La Concepción de María El nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento Que es un tiempo de vigilancia y preparación El año litúrgico no coincide con el año civil Y tiene su razón El año litúrgico es el tiempo de Dios Es el tiempo nuestro junto a Dios El año civil es el tiempo del mundo Días atrás el profeta Daniel, el día 29 En la primera lectura, el capítulo 7 Nos hablaba del tiempo del mundo Y de las dificultades que se vive en el mundo Nos hablaba de monstruos, de bestias Que representaban a los poderes del mundo Y que iban suscitándose uno y se caía y venía otro Pero en esa visión Ve la otra parte Un anciano de muchos años Le llama el profeta Daniel En un trono Un trono de gloria Ese es Dios Y de muchos años Quiere decir la eternidad Y junto a él Una figura Como de hijo de hombre Que es el título que Jesús va a usar Cuando se presenta a su pueblo Ya en su ministerio público El tiempo de Dios Lo vivimos En la medida en que nos acercamos a él Y vamos De alguna manera Despegándonos De ese tiempo del mundo Que aparta Al hombre de Dios Y que se desenvuelve Con una escena Y otra escena Y muchas veces escenas Desagradables Para el mismo hombre Hoy comenzamos el tiempo de Dios El tiempo del Adviento Que nos invita A prepararnos Y a estar vigilante Para esa venida del Señor Se habla de un Adviento histórico Que es el que vivió El pueblo de Israel En la promesa De que un día Llegaría el Mesías Y que sería liberado El tiempo Del Adviento También tiene una Una dimensión Escatológica Es decir Al final de los tiempos A la que nos llama Las lecturas de hoy Con esa actitud De vigilancia Un día Vendrá Nuevamente El Señor Para salvarnos Para liberarnos Definitivamente Y llevarnos Al reino De los cielos Pero también está El hoy El Adviento De hoy Y es a lo que Se nos invita A poner nuestra Atención En el hoy De nuestra salvación Isaías En la primera lectura Mira a Jerusalén Como la ciudad Que acoge A todos los pueblos Que se dejan Iluminar Por Dios Y esa ciudad Acoge A todos los peregrinos Para que puedan Disfrutar De la paz Eterna Puedan disfrutar De la tranquilidad De la estabilidad Que toda persona Busca Y que todos los pueblos Anseamos La Jerusalén Como una visión A alcanzar Una ciudad A alcanzar Donde Quienes vamos Caminando No estamos solos Sino que Dios Nos va conduciendo Pero Iluminados Por Dios Para poder Transformar Aquello Que a Jerusalén Y a las personas Causo daño Los instrumentos De guerra Serán transformados En instrumentos De labor De trabajo Aquello Que oprimía Al pueblo Desaparecerá Porque Dios Reinará Sobre ese pueblo Y sobre esa ciudad En el hoy De nuestra salvación Nosotros Debemos Meditar Reflexionar Pedirle La gracia Al Señor Que nos Ilumine Para poder Ver Cuáles son Esos instrumentos Que debemos Cambiar Todos Todos pedimos La paz Todos anhelamos La paz Pero la paz No viene Por una Imposición Ni por un Decreto La paz Nace En el corazón Que se ha abierto Al Señor Su Dios La paz La paz Nace En el corazón Que ha decidido Darle un lugar Al Señor Su Dios Y entonces Comienza A desaparecer Todas esas Obras De las tinieblas Que no permite Que el hombre Viva en paz Desaparecerá Todo aquello Que haga daño Que es lo que más daño Nos hace Nuestros actos Egoístas Debemos Reflexionar Que hay en mi corazón Que hay en mi interior Tristemente La violencia Se ha apoderado De nuestra nación De nuestra ciudad De nuestro corazón Y si hay violencia Aquí Aunque el deseo De paz Este en nuestra cabeza No vamos a poner Los elementos Necesarios Para alcanzar Esa paz La paz Es un fruto Un fruto Del Espíritu Santo Es decir Aquel que camina Por los senderos Del Señor Aquel que ha recibido Todas las gracias De parte de Dios Entonces está llamado A ser Constructores de paz Como nos dijo La Virgen en Coapa No solo pidan la paz Construyanla Construyan la paz En mi vida En mi familia En mi trabajo En mi ambiente ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me estoy acercando A mi hermano Iluminado Por la fe En el Señor? ¿Le estoy dando La mano A mi hermano Que se ha caído Iluminados Por mi amor Al Señor Y por mi compromiso De caminar Junto a Él A la Jerusalén Celestial? Esa es una respuesta Que cada uno Tenemos que darnos Como les decía El Evangelio Jesús Que nos dice Así como sucedió En tiempos De Noé Todos vivían Pues normales Haciendo Sus actividades Sus vidas Nadie estaba Pensando En el diluvio Nadie Cada quien Sumergido En sus Quehaceres Cotidianos Y aunque Se les anunció Que iba a haber Un diluvio No le creyeron A Noé Y siguieron En lo mismo Pero llegó El momento En que Se vino La lluvia Y la puerta Del arca Se cerró Ya no hubo Oportunidad Para salvación Para aquellos Que no escucharon El mensaje Lo mismo Sucederá Al final Nos dice El Señor Por eso Estén en vela Estén vigilante Estén preparados Si queremos Participar De esa salvación Del Hijo De Dios Debemos Estar preparados Y como Vamos a estar Preparados Pues como nos dice San Pablo En la segunda Lectura Comportémonos Honestamente Oigan bien Comportémonos Honestamente Es un gran reto Porque la honestidad Parece que ha Desaparecido Del vocabulario De muchos En el mundo entero Y se habla De corrupción A todos los niveles Se habla De injusticia A todos los niveles Se hablan De situaciones Fuertes Que nos afectan Pues todo eso Tenemos que cambiarlo Compórtense Honestamente Como se hace En pleno día Nada de comilonas Ni borracheras Nada de lujurias Ni desenfrenos Nada de pleitos Ni de envidia Revístanse Más bien De nuestro Señor Jesucristo Dicen que Cuando San Agustín Inició Ese proceso De conversión Un día Cogió en sus manos La Sagrada Escritura La abrió Así al azar Y se encontró Con este pasaje Del apóstol San Pablo Revístanse De Cristo Revístanse De Cristo Para ser Otros Cristos En el mundo Revístanse De Cristo Para satisfacerse En cumplir La voluntad Del Padre Revístanse De Cristo Para transformar El mundo Desde el amor Pasando por el sufrimiento Pasando por la cruz Pero sin quedar Anclado en ello Buscando La resurrección En este tiempo Del adviento Tres figuras Importantísimas El profeta El profeta Isaías Que nos va a preparar Para la llegada Del Mesías Juan el Bautista Que nos invitará A la conversión Y de manera especial Muy especial La Santísima Virgen Que nos traerá Al Salvador Al Mesías Al Hijo de Dios Nosotros la celebramos Abriendo nuestro corazón Cantándole Renovándonos En la fe Por la grandeza De esta joven De Nazaret De esta mujer De Nazaret Que se entrega Totalmente Al cumplimiento De la voluntad De Dios Cuando recibe El anuncio Del ángel Le dice Hágase en mí Según tu palabra Que se haga en mí La voluntad De Dios En ese momento Todo lo que Israel Esperaba Se hace realidad En ese momento Cuando ella Le dice Sí A Dios Se abre La salvación Y la liberación Total y definitiva Para el género humano El sí De María Cambia la historia En un antes de Cristo Y un después de Cristo El sí De María También tiene que Llevarnos a nosotros A esa reflexión Profunda De cuando Le estoy diciendo Sí al Señor O si con mis actos Estoy ignorando La llamada Que el Señor Me hace Es el tiempo De la esperanza Los señores Obispos Nos hablaban En su mensaje De esta semana Recién pasada Que debemos Mantener viva La esperanza Decía el Papa En uno de esos Mensajes De los domingos Ya hace algunos Años atrás Que para la Virgen La que oyó Decir Tu hijo Será grande Y su reino No tendrá fin En el momento De la cruz Se necesitaba De mucha virtud Para conservar Esa esperanza En el momento Del sufrimiento En el momento En que su hijo Despojado De todo Está entregando Su vida Ella Mantiene La esperanza Que la lleva Hasta el día De la resurrección Mis queridos Hermanos Con todas Estas gracias Que el Señor Nos permite Vivir En este Nuestro tiempo Gozémonos En el Señor Alegrémonos En Dios Recordemos Que la Virgen En su cántico En el Magnífico Nos dice Que al contemplar La humildad De su esclava El Señor Hizo Grandes Obras Maravillosas Obras Y nos alienta A seguir adelante Para que Las situaciones Adversas De la vida No nos Desanimen Y nos dice Con toda La fuerza Del Espíritu Que el Señor Derriba Del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes Desde la humildad Imitando A la Señora A la Santísima Virgen Nuestra Madre Patrona de Nicaragua Y de Granada Y patrona De nuestra vida Pidámosle a Dios Que nos conceda La gracia De permanecer Esperando En Él Todos los dones De salvación Y de liberación Que quiere hacer Para nosotros Y para este pueblo ¿Quién causa Tanta alegría? Un aplauso Para la Virgen Aplausos Aplausos